1. Eclesiastes, capítulo 3, versículo de 1, 2 Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. 2. Tiempo de nacer y tiempo de morir. 3. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Viajar es divertido y nos da felicidad. Entonces, la gente quiere viajar por mucho tiempo, pero el viaje tiene un final. Hay que regresar a nuestro país, porque ahí está querida familia. Hebreos, capítulo 11, versículos 14 y 16 Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pero, anhelaban una mejor, esto es, celestia. Por lo cual, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. El cielo es nuestro país de origen. Nuestra vida es solo un breve viaje. Y lo importante es que nuestro viaje en este mundo está a punto de terminar. Se está acercando el momento de volver a la patria. Por lo tanto, antes de regresar a la patria, debemos pensar en lo que debemos hacer. Primero, hay que organizar el tiempo de viaje. Devolver las llaves de hotel. También el coche que utilizamos para viajar. Segundo, para ir a la patria, hay que preparar cosas. Para sus queridas familias, la gente compra muchos regalos antes de volver a casa. Aceite de oliva, vino, etc. Pero no se puede ir con todo. Hay muchas cosas que no se pueden llevar a la patria. Armas, drogas, falsificaciones. No se puede ir a la patria con estos. De mismo modo, cuando vamos al cielo, no podemos llevar todo. Casa, coche, dinero. Estas cosas no se pueden llevar. Todo lo que podemos tomar es nuestra vida con rectitud. Primera Corintios, capítulo 3, versículo de 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El final de nuestro viaje en este mundo está cada vez más cerca. Debemos prepararnos para regresar a nuestra patria. ¿Están listas las cosas que van a llevar al cielo? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video